Música Risa qi bakadi ateri nateri ni makari Jale la, jale la, jale la a nara ni radiu memakè Jale la, jale la, jale la a nara ni radiu memakè Radio babaki, radio, radio babaki 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 Nandaripa nganu gazete, nadipilo michamposwe Pichara nga tifesubuke, misitika nga tinipungwe Kapu kapu kizitire, una mutana nga jabi mange Tu mobili nazi kapuka, punti punti joliz mafuka Resa ka bakati, atere nga jirin ni makari Resa ki makari, atere nga jirin ni makari Resa ki bakati, atere nga jirin ni makari Resa ka makari, atere nga jirin ni makari Jalela, jalela, jalela Angarangi radio babaki Jalela, jalela, jalela Angarangi radio babaki Radio babaki, radio, 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 radio babaki A no ser DJ Chiquet BG Hey, esa, hey, esa DJ Princess Mopsom Alelua How's on? Hitting a tinga bakafara Dira a raki na ta una zama Hitting a tinga bakafara Dira a raki na ta una zama Dira a raki na ta una zama Hitting a tinga bakafara Chalala, chalala, chalala Adiós ¡Sola!